amigos míos sean bienvenidos si a compartir nuevamente la felicidad porque ojo ya antes he publicado un vídeo destacando que tenemos programas completamente free por evento navideño si es el regalo de navidad por parte de varias empresas ese vídeo lo vas a estar encontrando abajo en la descripción ya lo he publicado y el día de hoy te traigo otro vídeo magnífico si compartiendo excelentes gangas excelentes descuentos por evento de navidad ojo ya te lo destaco que un solo siempre los enlaces completos en descripción y en el comentario fijado y hay que celebrar la navidad de la mano de goodwill 24 porque estarás ya vámonos al grano porque vámonos directo ya a tirar todo porque vámonos a esto que es el evento de navidad por goodwill 24 las mejores ofertas exclusivas esto es una ganga y ya estará por tiempo limitado porque puedes obtener office 2021 completamente legal genuino de una forma garantizable con códigos de descuentos ya aplicables así es que puedes encontrarte con la ganga de obtener office 2021 a tan solo el precio de 24 con 25 dólares ahí lo mejor de la ganga es por ejemplo encontrarte con esto de que puedes adquirir office 2021 para 5 peces que tan solta estaría valiendo lo que es 65 con 25 pero si hacen la conversión te estaría saliendo en 13 dólares las licencias de un office 2021 profesional una tremenda gran exclusiva por navidad que está lanzando goodwill 24 en su evento donde tenemos también windows 10 windows 11 ahí tenemos combos entre los diversos productos de windows 10 y office 2021 windows 10 y también por ejemplo ahí office 2019 hay windows 11 y office 2019 de igual manera también por ejemplo hay programas de optimización y programas para acelerar lo que es tu pc y si nos vamos directo por ejemplo le podemos añadir aquí para 5 pc el cual te he comentado que es una tremenda oferta poder obtener office 2021 para 5 pc es que te saldría alrededor de los 13 dólares le puedo dar aquí clic en añadir a lo que es el carrito podemos observar que lo tenemos aquí vemos el carrito ya el código de descuento ya está aplicado es este tal cual de para cinco pcs le podemos dar aquí en el proceso de check out y después de esto completamos lo que es la información ahí lo nos lleva a lo que es el wallet parte que estará asesorada porque son prioridad ahí es mi dirección así es que un poco privado esto y finalmente cuando nos vamos a lo que son los métodos de pago que son confiables con google 24 seleccionamos lo que es paypal que es el más confiable ahí realizamos lo que es el pago y una vez realizando ya lo que es el pago nos vamos hasta el user center pero también hasta el correo electrónico donde nos estará informando que ya la licencia no se está llegando en el user center ya me está informando que el pago ya se está procesando después marcará como completado así es que te destaca el orden de la compra de la fecha ahí el total y el estatus y en el correo electrónico ya debe estar obviamente suscrito ahí ya tener una cuenta en google y 24 te da la entrega del pedido con la información respecto a las cinco licencias que hemos adquirido para lo que es office 2021 te da el número de pedido de producto la clave de las licencias y también te dan la situación donde puedes llevar a cabo ahí esto para aplicarlas y te dan obviamente las imágenes iso de office 2021 para que las puedas obtener de igual manera todo el soporte si tienes alguna duda puedes escribirle a los de google 24 te estarán ayudando 24 7 ahí todo también estará abajo descripción así es que te destaco que este es el máximo galardón de el evento navideño que está lanzando google 24 para que obtengas las licencias a un súper descuento ya estará observando que cada mes obviamente hacen diversas clases de eventos pero este es el máximo ya es directamente la canga exclusiva para que te lleves inclusive que te lo destaco o fino mil 21 a tan sólo 13 dólares en un combo de 5 pcs pero de igual modo puedes obtener windows 10 windows 11 por ejemplo windows 10 aquí en la versión profesional la tienen a 7 dólares con 25 gang exclusiva que de igual modo te lo destaco añades al carrito ya tienes el código aplicado después del proceso de checkout mismo procedimiento donde pagas y lo llevas directamente hasta paypal y acá por ejemplo hay códigos que lo tienen acá imaginemos esta parte donde tiene el 50% copiamos lo que es el código ahí lo llevamos acá podemos tener windows 10 la versión enterprise si le damos aquí clic vamos a darle añadir a lo que es el carrito vamos a darle aquí en shopping cart vamos a eliminar este que teníamos de windows 10 profesional y aquí aplicamos lo que es el código de esta manera lo aplicamos y vemos que ya está aplicado ahí con 9.13 dólares así es que ya te los hago que vale muchísimo la pena los métodos y obviamente la forma de activación va a depender de cada producto que tú elijas pero tienes toda una tremenda ganga en exclusiva por evento navideño así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao